Buenas tardes amigos y amigas de los medios de comunicación. Un saludo al pueblo hondureño y al mundo que nos está viendo a través de ustedes. Quiero presentarles al nuevo canciller de la República, don Lisandro Rosales, con una agenda muy clara de lo que va a ser su trabajo. Unión aduanera sigue siendo prioridad para nosotros. El tema migratorio, de igual forma, la apertura de nuevos mercados, la competitividad del país y también una dinamización de nuestro sistema consular y nuestras oficinas diplomáticas a lo largo y ancho del país. Desde luego, de igual manera, así como acabamos de terminar una reunión con una alta funcionaria del Secretariado de Naciones Unidas, revisando lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, es parte también de nuestra agenda, entre otros temas. Yo quisiera que, como responsable de la política exterior del país, ustedes puedan ahora escuchar de parte del nuevo canciller, don Lisandro Rosales, a quien ya he juramentado tiempo atrás, puedan escuchar de él también cuál es su plan de trabajo, sus prioridades, cómo es deber de nosotros informar al pueblo hondureño, que ustedes puedan conocerlo, ese plan de trabajo y también si tienen algunas interrogantes. Para mí es un alto honor poder asumir esta responsabilidad que el Presidente de la República, primero dándole gracias a Dios por poder tener otra oportunidad más de servir al país, en un nuevo reto que estaremos enfrentando en lo que resta de la administración del Presidente Juan Orlando Hernández. Yo creo que como país nuestra principal tarea debe ser la migración. Como nación hemos enfrentado muchos retos y en ellos es la migración la cual compartimos con todo el mundo, porque en todo el mundo se da migración. La migración es un problema y una situación que nos compete a todos, y en el Triángulo Norte no somos el centro de esta situación. Yo creo que invertir en el desarrollo rural económico en la región centroamericana, en esa medida podremos mitigar la migración que se da en estos momentos. Así que vamos a enfocarnos desde la raíz y es promoviendo soluciones concretas, generando una conciencia social sobre la situación que da a nivel nacional la migración y también protegiendo a nuestros niños y niñas que muchas veces salen en migración no acompañada. Yo creo que las familias son el núcleo del desarrollo de Honduras y nuestra obligación es procurar generar oportunidades para mayor seguridad y que ellos puedan tener su dignidad protegida. Históricamente en el Triángulo Norte tenemos mucha actividad migratoria, no solo en Honduras sino que Guatemala y El Salvador, pero también juntos con los países del Triángulo Norte podemos conformar medidas donde generemos paz y oportunidades para cada uno y desarrollemos una sociedad más justa. El tema de integración regional, la unión adanera, el comercio y la competitividad, nos debe recordar que el primer canciller de Honduras fue Francisco Morazán, que buscó la unión centroamericana y para ello Honduras tiene que trabajar en esa integración en toda la región centroamericana. El comercio que mantenemos en este momento es la sexta economía del mundo, perdón, de América Latina y Centroamérica debe ser un anhelo integracionista para poder desarrollarnos. La unión adanera es un sueño de integración. La competitividad debe ser gradual y estar posicionando al país como un país eficiente. El comercio debe permanecer como la visión del presidente Hernández lo ha hecho, con promover las riquezas de las inivalables condiciones que tiene Honduras y su capital humano, que es lo más importante. El presidente Hernández ha trabajado arduamente en mejorar el nivel de la red vial, ampliar y fortalecer nuestros puertos, certificar los aeropuertos internacionales y recortar los trámites adaneros como se ha visto reflejado en la Unión Adanera. Esta notable labor es nuestra cadena logística que nos llena de orgullo y cada hondureño debe velar por la promoción, tanto en el país como en el exterior. Tenemos que tener unas embajadas y consulados más activos, apoyando primeramente a todos los hondureños en el extranjero, pero también dándoles ayuda en cualquier situación pendiente que tengan las comunidades alrededor del mundo. Para esto, nuestros compatriotas, tanto en Estados Unidos, Europa y otros países, deben de saber de que en la Cancillería va a estar un aliado y que no van a estar solos. La imagen de país es una de las prioridades que tenemos como Cancillería y Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y juntos, todos los hondureños, debemos de seguir promoviendo el país como una de las mejores atractivos turísticos y oportunidades. Somos una nación de paz, somos una nación de desarrollo, convirtámona en una nación de prosperidad. El tesoro más grande de nuestra patria es cada hondureño y hondureña. No importa dónde estemos o cuáles sean las circunstancias, nuestro país está destinado a una grandeza y como Canciller me encargaré de poner a Honduras en el primer lugar del corazón del mundo. Esto es lo que nos merecemos y esto es lo que intentaremos hacer. De nuevo, reiterarles la confianza que siempre he mantenido con la prensa, el acceso que siempre han tenido a mi persona y decirles que estamos como objetivo único servir al pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.